... Buenas noches, bienvenidos a la actualidad local en PTV Noticias. Titulares. En torno a 60 personas podrán beneficiarse de las acciones formativas impulsadas por el Ayuntamiento de la Ciudad... ...en colaboración con Cruz Roja y que darán respuesta a una importante demanda laboral. La delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano, anima a las empresas y autónomos... ...a concurrir a dos ayudas de la Consejería de Empleo, cuyo plazo de solicitud se ha ampliado. El Festival de Arte Urbano 23700 suma recursos turísticos para visitar Linares. El Técnigen consigue en Croacia el pase a la siguiente fase de grupos de la ITTU-CAP. La tasa de incidencia por el COVID-19 vuelve a bajar hasta los 13,9 positivos por cada 100.000 habitantes. Se mantiene el número de defunciones en 160 muertes desde el inicio de la pandemia. Con respecto a contagios, la Consejería de Salud y Familias no ha registrado nuevos casos desde ayer... ...con lo que la cifra total de contabilizados por pruebas diagnósticas activas sigue en los 6.803. La tasa en los últimos 14 días baja de nuevo y se sitúa en los 13,9 positivos por cada 100.000 habitantes. También se mantiene la cifra de personas que se han recuperado en las 6.706. A día de hoy son 15 los casos activos en Linares. La delegada del Gobierno, Maribel Lozano, valora el compromiso de la Junta con la recuperación económica provincial... ...gracias a las ayudas puestas en marcha para el apoyo a la solvencia y el mantenimiento del empleo. Lozano ha animado a las empresas y autónomos a concurrir a dos ayudas de la Consejería de Empleo... ...cuyo plazo de solicitud se ha ampliado. Se trata de ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento... ...abiertas hasta el 2 de noviembre y las destinadas al mantenimiento del empleo... ...en empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo... ...que se pueden pedir hasta el 12 de noviembre. Sobre estas últimas ya hubo una primera convocatoria que en la provincia de Jaén... ...ha supuesto la aprobación de 1.884 incentivos a empresas y autónomos... ...a los que se han destinado 6,95 millones de euros. El Servicio Andaluz de Empleo está informando al tejido empresarial sobre estas ayudas... ...incidiendo en las más de 5.000 empresas que cumplen potencialmente los requisitos básicos para acceder a ellas. Se trata de incentivos de 505 euros por trabajador durante cuatro meses. La delegada ha hecho hincapié en que las empresas que concurrieron a la primera convocatoria... ...pueden volver a solicitarlas si aún mantienen a trabajadores en ERTE. También ha reseñado que en esta nueva convocatoria se han flexibilizado los requisitos para las entidades solicitantes... ...y se ha abierto la posibilidad de pedirlas a todas las actividades económicas. Además, en esta segunda convocatoria se han flexibilizado los requisitos de acceso. Pueden concurrir las empresas con una plantilla media de hasta 20 trabajadores en el último año... ...con uno o varios centros de trabajo ubicados en Andalucía... ...y que desde el 14 de marzo de 2020 se hayan acogido a un expediente de regulación temporal de empleo... ...de fuerza mayor o causas ETOP. En ambos casos relacionadas con la pandemia. Además, se reduce de 3 a un año de referencia para la comprobación del requisito... ...que se refiere al número de personas trabajadoras en alta en la seguridad social. Con respecto a las ayudas a la solvencia empresarial, contemplan 1.109 millones de euros de fondos estatales... ...para Andalucía dirigidas también para empresas y autónomos. Pueden ir de los 3.000 a los 200.000 euros para hacer frente a gastos fijos ya pagados... ...deudas y facturas generales durante la pandemia, con fecha hasta el 30 de septiembre. Los dos sectores con especial incidencia en Jaén que pueden acogerse a estas ayudas... ...son los trabajadores autónomos agrarios que están en el régimen de estimación objetiva... ...conocida como tributación por módulos y los taxistas. El Ayuntamiento de Linares, en colaboración con Cruz Roja Española... ...ha configurado un nuevo programa de formación dirigido a desempleados residentes en Linares. 60 personas podrán beneficiarse de estas acciones formativas... ...que dan respuesta a la demanda laboral de la ciudad. La concejala de Desarrollo Económico, Noelia Justicia, ha presentado los cursos... ...que se dividen en tres categorías. Monitor de comedor escolar, celador de instituciones sanitarias... ...y mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes. Estos tres tipos de formaciones también hemos querido diseñarlos... ...en formato presencial y semipresencial, porque entendemos que cuando abrimos el abanico de los beneficiarios... ...cada persona puede tener sus circunstancias, tanto personales como familiares, como incluso laborales ahora mismo. Por lo tanto, se puede dar la oportunidad de hacer dos de estos cursos, estos que ya están abiertos... ...el de celador y el de monitor de comedores corales en formato semipresencial. La parte presencial se hará en las instalaciones de Cruz Roja... ...y la semipresencial se hará a través de una plataforma que, bueno, que Cruz Roja pone en marcha... ...y pone a disposición de estos cursos. Estamos hablando de unos cursos con una duración aproximada entre 50 y 70 horas. El de celador tiene 50 horas y el de mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios también tiene 50 horas de duración. Y el de monitor de escolar es un poquito más largo, tiene 71 horas. Como digo, el número total de alumnos que podrán beneficiarse de esta formación estará en torno a 60, siendo el curso de celador el que puede contar con mayor plaza de alumnos... ...que estará en torno a 30 y los otros dos contarán con unas en torno a 15 plazas disponibles para poder inscribirse. Ahora mismo, como digo, está abierto el periodo de inscripción de estos dos cursos que darán inicio, o sea, que iniciarán el día 2 de noviembre del próximo mes y terminarán el día 30. Todas las formaciones se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre. La siguiente formación que se abrirá, que será la de mejora de las capacidades físicas para primer auxilio, tendrá inicio el 15 de noviembre y terminará el 26. Esta es totalmente presencial. Con esta nueva convocatoria de formación, el Ayuntamiento abre el abanico de colectivos que van a poder beneficiarse y con los que aún no había trabajado. En este sentido, Justicia ha subrayado el trabajo conjunto que la Administración local realiza con entidades, como en este caso Cruz Roja, que aporta experiencia a la hora de programar e impartir formación. Vamos a seguir apoyando todas las propuestas de formación que lleguen a la Administración local. Queremos seguir trabajando en otros sectores en los que veamos que hay potencial de crecimiento. Por nuestra parte, el decidir un sector u otro no es más que la capacidad o no que pueda tener ahora mismo de asumir nuevos contratos de trabajo y de asumir nuevos trabajadores. Esta es la única prioridad y el único enfoque que nosotros elegimos a la hora de priorizar un sector sobre otro. Y, como digo, caminar en esta vía de la diversificación de la formación porque entendemos que no tiene ningún sentido que vayamos solo a un único nicho de mercado que sería el de menores de 30 con alta cualificación. El plazo para participar en los cursos de monitor de comedor escolar y celador en instituciones sanitarias se encuentra abierto. Los requisitos para inscribirse son dos, estar empadronado en Linares y figurar como desempleado en el Servicio Andaluz de Empleo. Aquellos interesados han de completar el formulario que se puede encontrar en la página del consistorio ciudaddelinares.es en el apartado de noticias y remitirlo al Ayuntamiento. La concejala, Noelia Justicia, ha puesto de manifiesto el continuado apoyo del Ayuntamiento de Linares a todas aquellas propuestas formativas que se les presentan, atendiendo especialmente a aquellos nuevos sectores que puedan necesitar trabajadores. Cabe recordar que en los últimos meses la oferta formativa en la que se ha implicado el consistorio ha estado dirigida especialmente al ámbito de las nuevas tecnologías, concretamente a perfiles de titulados medios y superiores menores de 30 años. Tanto con Astia, bueno, con Astia ya vamos trabajando desde el principio, hay un elegido otro modelo que era dirigirse a los centros de formación profesional y ahí es donde lo hemos ayudado incorporar directamente con prácticas. Cada empresa, según su dimensión, según su estructura y según un poco su filosofía de incorporación de recursos humanos, tiene una línea u otra. Entonces, Astia está más en el plano de incorporar directamente con prácticas profesionales y a partir de ahí ya cualificar. Evolutio sí que es cierto que, como tiene sistemas propios y como tiene determinados protocolos que son muy específicos, necesita de programas formativos previos. Y, bueno, la última con la que tuvimos hace unas semanas tuve reunión fue la empresa Logitrail, que estamos emplazados a que las próximas semanas, como mucho, definan los perfiles profesionales y podamos colgarlos en la oficina de captación del talento. Al final, nosotros se ha creado para ello, es decir, ofrecemos que ellos nos den sus perfiles profesionales y, en caso de necesitar formación in company o formación, bueno, vinculada a los sectores en los que ellos van a contratar, buscar la herramienta por la cual o lo hacemos nosotros de manera propia, con recursos de la Administración, o lo hacen ellos con sus propios recursos, pero también les damos la posibilidad de poder publicitarlo a través de la oficina de captación del talento. Ellos van a ser los próximos que puedan trabajar aquí. Además, la última empresa que ha anunciado su llegada a Linares, Baufest, ya analiza los perfiles que necesitará para su sede en esta ciudad. Ellos realmente están, bueno, han aterrizado ahora mismo, sabéis que han aterrizado también de la mano de una empresa que está ubicada en Linares, de Banadi, y están, bueno, están en una fase muy inicial. Ellos tienen aún que definir sus programas mínimos de acción, de incorporación empresarial, de ver exactamente qué departamentos priorizan para aterrizar en la ciudad y, a partir de ahí, pues, evidentemente, por supuesto, va a ser muy fácil colaborar con ellos porque ya hemos andado sobre estas formaciones, ¿no? Y, al final, como digo, lo más fácil para nosotros, lo que creo que, además, es más efectivo, es poder seguir apoyándonos tanto en convenios que tenemos con la Escuela de Organización Industrial o con otras entidades que están en el territorio que tienen esta capacidad de formación y que, además, nosotros podamos dirigir esta red de entidades públicas de formación profesional que son, al final, de donde nosotros pretendemos que se vayan nutriendo todas estas empresas. Bien, es cierto que hay gente que presenta su currículum porque ha conocido la Oficina de Castación al Talento y llega por otro lado, ¿no? No llega directamente ni por formación ni por centros que estén ubicados en la ciudad, ¿no? Pero, bueno, realmente yo creo que hay una buena ventanilla única que está funcionando bien y que debemos de seguir andando por ahí. Y, evidentemente, a la gente de BAUFES también se lo ofrecemos. Ahora, y dado que se venía reclamando que se trabajara con otras edades y en otros sectores, la Administración local impulsa otro tipo de formación para lo que cuenta con entidades como Cruz Roja. El Festival de Arte Urbano 23700, que se ha celebrado en Linares desde el 18 al 24 de octubre, ha supuesto que la ciudad sume más reclamos turísticos para el visitante. Una iniciativa cultural impulsada por el Espacio Rampa en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad. Durante estos días, la localidad se ha convertido en epicentro cultural de la mano de algunos de los artistas más punteros de este ámbito a nivel nacional e internacional. Además de Miguel Ángel Belinchón, Belin han estado José Ríos, Murfin, Lidia Cao, Xochille, Sabotaje al Montaje, Beto Lansky, Mondeván y Lilibric. Linares se ha convertido así en un gran lienzo gracias a los murales pintados por estos artistas en diferentes localizaciones de la ciudad, en esta ocasión no en las calles principales, sino en vías próximas. Con esta iniciativa de rampa, que este año ha cumplido su segunda edición, se han pintado espectaculares lienzos con una temática puramente linarense, desde el artista Rafael hasta Andrés Segovia, pasando por las minas, los toros, cástulo, el ajedrez o los marqueses. En el marco del festival se ha organizado un concurso de pintura rápida con el objetivo de fomentar la creación artística entre los jóvenes. El estilo y la técnica de las obras han sido libres y su temática ha girado en torno al propio festival y el patrimonio de Linares. Junto a este concurso se ha desarrollado una mesa de debate sobre el arte urbano con expertos en la materia, moderada por Belin. Este año, a diferencia de la edición anterior, son murales grandes en edificios. Belin ha asegurado que, si se sigue trabajando en esta línea, en tres o cuatro años, Linares va a ser un punto de referencia en el arte urbano a nivel internacional. El artista linarense insiste en que se puede atraer a un turismo cultural que optará por esta ciudad antes que pasar por Madrid. Por eso, ha dicho, es necesario sacar el arte a la calle para que los jóvenes palpen, aprecien y disfruten de esta sensibilidad artística. El festival cuenta con el apoyo para su organización del Ayuntamiento de Linares a través de la Concejalía de Juventud y la Diputación y la colaboración de la Universidad de Jaén, Montana Colors, Guerrero Pinturas y Sun Energy. Los impulsores de este gran evento que ha elegido esta ciudad para su desarrollo son los artistas que componen Rampa, un proyecto cultural nacido con el objetivo de convertir a Linares y a la provincia en una referencia del arte contemporáneo a nivel nacional. La iniciativa está impulsada por Belin, artista linarense de proyección internacional y la artista mexicana Ana Karina Cruz. El objetivo principal de Rampa es crear y desarrollar proyectos en espacios abiertos, crear lazos de trabajo entre artistas locales y empresas, además de la difusión del arte andaluz a nivel global. Un oasis de arte y creatividad con sede en Linares, desde donde se desarrollan acciones artísticas, se facilita el trabajo a los artistas, a las galerías y a las empresas socialmente responsables. 5.400 pacientes de salud bucodental han sido atendidos en los centros sanitarios del área norte de Jaén a pesar de la pandemia. La Unidad de Gestión Clínica de Salud Bucodental Jaén Norte ha desarrollado una intensa actividad asistencial durante el primer semestre del año, pese a estar en periodo pandémico por el COVID-19, lo que ha derivado en la atención a 5.489 pacientes que han recibido tratamiento en las consultas de atención primaria del área de gestión sanitaria Jaén Norte. De este modo se han realizado 152 obturaciones, 156 selladores de fisuras, 2.800 extracciones dentarias y 80 tartectomías. Entre las mejoras realizadas se han potenciado intervenciones como extracción de muelas de juicio, mejorando la accesibilidad de los pacientes, evitando desplazamientos innecesarios. Además, dentro del programa asistencial, todos los pacientes infantiles son evaluados según su riesgo de caries, lo que ha permitido un control periódico según necesidades, introduciendo la prevención de la patología bucodental como base de su seguimiento y se ha alcanzado la colocación de selladores al 65% de los pacientes de alto riesgo. La atención de usuarios incluidos en el programa de salud bucodental en jóvenes de 6 a 15 años, junto con la atención a mujeres embarazadas, ha continuado desarrollándose con normalidad. El 45% de los pacientes con caries diagnosticada acudió a las citas programadas para obturaciones y el 33% de embarazadas fueron tratadas mediante tartrectomías, mejorando así el estado de sus encías. Ambos datos evidencian la mejora de concienciación de los pacientes en el mantenimiento de su salud bucodental, ya que estos profesionales tienen como objetivo promover el cuidado dental entre la población. Asimismo, la unidad continúa participando muy activamente en la atención en odontología hospitalaria de pacientes discapacitados. Por otra parte, y atendiendo a la evolución de la pandemia, se irán recuperando las actividades en el marco de la prevención, como son las visitas a los colegios de educación infantil, primaria y especial, las revisiones bucodentales en residencias de discapacitados y personas mayores, así como la implementación de sinergias con otras disciplinas, como la fisioterapia y la enfermería. Durante la pandemia se han implementado medidas de asistencia basadas en la telemedicina mediante el uso de nuevas plataformas, aumentando el programa formativo de los profesionales de la unidad. El Técnigen Linares consigue en Croacia el pase a la siguiente fase de grupos de la ITTU Cup. El conjunto linarense se ha clasificado como segundo tras lograr tres victorias y una derrota. El pasado fin de semana fue positivo para el Técnigen Linares, que ha disputado la primera fase de grupos de la ITTU Cup, segunda máxima competición a nivel continental. El conjunto linarense disputaba hasta cuatro partidos desde el viernes, de los que obtuvo tres victorias y una derrota. El primer enfrentamiento se luchó el viernes ante el Budapesti de Hungría y las de Linares consiguieron una solvente victoria por 3-0. Ya en la jornada del sábado, el Técnigen Linares sumó un triunfo ante las rusas por 2-3 y una derrota por 3-1 frente a las anfitrionas, el Acuesti Dugarresa. Para cerrar esta primera fase del grupo de la ITTU Cup, Women, se lograba otra victoria el domingo entre las portuguesas por 3-0. Las palistas convocadas fueron Roxana Istrate, Gloria Panadero, Marta Pajares y Orawan Paranán, que regresaba para vestir la camiseta del Técnigen Linares. Tip ha sido una de las jugadoras destacadas del fin de semana, protagonizando grandes partidos. Como segundas clasificadas, las mineras consiguieron el acceso a la siguiente fase de grupos donde jugarán cuatro equipos. Todavía se desconoce el nombre de las próximas rivales del Técnigen, así como el lugar que acogerá la siguiente fase de la competición. El Teatro Cervantes ha acogido un año más la música coral en el XXI Encuentro de Corales. Organizado por la Coral Andrés Segovia de Linares, dirigida por Prado Márquez, en esta edición la invitada ha sido la granadina Yajar de la Zubia, con Pedro Antonio Pérez como director. Un encuentro que se retomaba tras un parón por la pandemia del COVID-19, ya que tuvo que ser suspendido en 2020 y aplazado en 2021, por la complicada situación sanitaria vivida en Linares y en todo el mundo. De este modo, la música coral volvía a las tablas del Teatro Cervantes el pasado sábado 23 de octubre, retomando así la actividad habitual, que ha sido acogida por el público con muchas ganas, disfrutando de un variado repertorio que ha incluido música tradicional española, africana y también religiosa. Tampoco faltó el himno de la Coral Andrés Segovia Andaluces de Jaén. Esta coral linarense nacía en el año 1984 en esta ciudad. Desde entonces, ha ofrecido conciertos por todo el territorio nacional y en diferentes países con un amplio y variado repertorio. Más de 500 actuaciones entre las que destacan los múltiples conciertos celebrados por toda Andalucía. Posee un importante número de reconocimientos, entre ellos la bandera de la Comunidad Autónoma Andaluza en 2011, el Premio Cultura 2004 a su labor otorgado por el Ayuntamiento de Linares, o su triunfo en el concurso de Canal Sur Televisión Viva Mi Coro. Además, tiene cuatro trabajos discográficos y ha editado un volumen documental que recoge un amplio resumen de su historia con motivo de sus 25 años. Ahora vuelve ya a la normalidad de sus ensayos y a los escenarios tras un parón obligado, pero con las mismas ganas de siempre para ofrecer lo mejor de su repertorio a linarenses y visitantes. Andaluzes de Jaén, aceituneros altivos, decime en el alma quién, quién levantó los olivos, Andaluzes de Jaén. ¡Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos! ¡Sola, sol y luna, luna! ¡Pesan sobre nuestros huesos! ¡Ay, levántate brava! Mañana miércoles, Jaén presenta cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras, intervalos de nubes bajas matinales y brumas en las sierras orientales sin descartar nieblas, temperaturas sin cambios o mínimas en descenso y vientos variables flojos. En Linares habrá cielos despejados con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínimas y los 23 de máximas. Es todo por hoy. Volvemos mañana miércoles con toda la actualidad local. Adiós.